La vida sigue a pesar de las encuestas funestas, camino con mis deudas a cuestas, ¿dónde estás? Amor, contesta, protesta, mi corazón pues no está en él la respuesta, apesta, el mundo da nauseas honestas porque el capitalista no ha aprendido a restar y me molesta, pues como no me va a molestar, casi cambié mis ideales por los del bienestar Ya de pequeño tuve una visión, dulce inocencia, vivir con poco y aún sigo en manos de la providencia Un lobo loco trataba de entender el mundo, contradicciones son síntomas de inteligencia Mirando al cielo nacen miles de preguntas y yo en el suelo siento que las hago todas juntas No hay nada cierto, así es normal que te confundas, me dijo un ciego y tenía razones profundas Si quieres cambiar algo cambia tú, me dijo paz en el mundo, no sin paz de espíritu Ocúpate de tu persona, sé tu propio maestro, cree en ti hermano, duda del resto Más que te noto, ley en ti hermano, duda del resto Que te noto, ley en ti hermano, duda del resto Gracias.